Entonces esa es nuestra labor, es impulsar el comercio, servicios y utilismo aquí en la ciudad de Chihuahua. Ya tuvimos la experiencia del foro anterior y estamos juntando no solamente al que necesita crédito y al que lo da, sino a consultores y conferencistas para que se termine de cuadrar el cuadrado y que el que vaya el día de martes, el próximo martes 24, no va a perder el tiempo, al contrario, lo va a cortar porque va a tener ahí múltiples opciones para que escoja la que más le convenga, además asesoría, además conferencias y van a estar ahí quienes otorgan crédito.